Muy bien, comenzamos entonces el tercer y último bloque de lucha extrema. Está que explota el mismo estadio sudamericano en la fecha posterior al campeonato de Colizer, al flamante ganador del título de campeón argentino de esta empresa. Vamos camino a la última lucha, pero antes del recuerdo, mirá ese Torbic, ahí están los que ganaron, los que a través del muro de Facebook de lucha extrema compartieron la imagen, pusieron me gusta y están cómodamente observando esta fecha. Miren cómo luce el microestadio sudamericano, último combate que así comienza. Conozco esa melodía, preludio de que aparece Joe Frank, el American Ninja. Ahí está el ninja, al que una vez más se le negó el campeonato y vuelve a estar en carrera. Claro, lo del público en el microestadio sudamericano, prepara su habitual ingreso Joe Frank, el American Ninja. Ahí está el ninja, pura agilidad, la pura destreza para este último combate, en donde tendrá que enfrentar a... Señoras y señores, aquí está The King of Nick, parodiando a un tal Equalizer, actual campeón de lucha extrema. ahí está Dickinson jugándose, burlándose parodiando al campeón de lucha extrema ahí está Dickinson y rápidamente empieza el ninja volando desde la tercera se estaba haciendo el gracioso Dickinson y empezó cobrando de lo lindo el inglés debajo del cuadrilátero todo male y arriba del rin está ahora Dickinson no escuché la campana de inicio, no vi el gesto de García Rosent y ahí está y sigue parodiando al colizer Dickinson y recibe castigo de Joe Frank en la American Ninja con Teo que se detiene en uno porque inteligentemente Dickinson se aferró a la soga para detener la cuenta de Rodrigo García lo saca el ninja y va con el codazo pesadamente cae el inglés primeros movimientos de Joe Frank en la American Ninja comienza a sacar genialidades de la galera al ninja por ahora no hay reacción de Dickinson y responde con un DLT Rob Dickinson lo sintió el ninja lo sintió el ninja empieza a entrar en calor en inglés ahí va Dickinson castigando la pierna derecha de Joe Frank sabe que tiene gran movilidad el ninja y busca sacar un poco de ella castigando la pierna quiere sacarle movimiento quiere sacarle rapidez quiere congelar la lucha Dickinson sabe que es muy rápido Joe Frank y así pergenia así piensa la lucha en inglés otra vez el blanco es la pierna derecha del ninja elegió ese sector del cuerpo para castigar y recastigar Dickinson vas a quedar igual de rengo que Ecolizer bien contundente lo quiere dejar igual de rengo que Ecolizer el golpe de aguja del inglés a la soga para el ninja lo saca Dickinson esquiva la percha golpe de hacha patada patada al pecho del ninja comienza a desplegar su arsenal de movimientos cuando el conteo supera los dos pero no llega a tres necesarios para ganar el combate en la puesta de espalda buen combate hasta el momento al esquinero Dickinson ahí va el ninja con el codo lo sube la tercera golpea en el estómago atenta mirada de Rodrigo García Rosendi lo baja Dickinson ahí está Joe Frank el American Ninja que va a hacer ahí va con la tijera y lo saca a pasear bienvenido a la leona Kai Dickinson no deja de tocarse en la pierna derecha Joe Frank está sentido está golpeado recibió mucho castigo en ese sector del cuerpo Barre Dickinson rector el castigo incansable en ese sector el inglés Dickinson ¿qué le dijo Bob Marley y a Rodrigo García Rosendi una nueva ocurrencia del inglés y sigue castigando candado cerrado en la pierna derecha lo quiere dejar rengo responde el ninja como puede mete más presión Dickinson quiere zafar el ninja busca la soga tiene que separar tiene que separar suelte 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 Dickinson suelte Dickinson eso marca el reglamento no tiene reacción el ninja está en una pierna ya Joe Frank atención al cuerpo médico de lucha extrema está con lo último el encapuchado no puede pisar Joe Frank no puede pisar esquiva todavía le queda velocidad del ninja creo que fue una trampa que tendió Joe Frank le duelen los golpes con la pierna cae el inglés tiene problemas en el tobillo Joe Frank está lento para caminar busca la presión en la parte trasera de la rótula busca la lesión leiramentaria el ninja Rodrigo García Rosendi comienza con la cuenta de protección responde de la misma manera Dickinson lo castiga el ninja en la pierna derecha y Joe Frank hace lo propio con la del inglés pero en este caso la izquierda que va a sacar de la galera el ninja lindo movimiento lindo movimiento grandioso fenomenal extraordinario asombroso prodigioso un movimiento interminable de Joe Frank el American Ninja doble rebote codo al pecho del inglés fue con la percha con todo Joe Frank de soga soga va Dickinson el cambio gran 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 montada una genialidad gentileza de Joe Frank el American Ninja enojado con su pierna enojado con su rendimiento Rod Dickinson ya están hechos los méritos para la victoria del mascarado no se levanta el inglés le cuesta le pesa la lucha la lucha Dickinson no puede pisar Joe Frank momento álgido momento cumbre de esta última lucha a la esquina Dickinson y el codazo en la nuca sigue 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 sacando los movimientos de quien sabe uno donde movimientos formidables épicos colosales del ninja que no deja de sorprender con su agilidad cierre el candado en la pierna derecha toca son el inglés afuera del rin Rod Dickinson que prepara Joe Frank ahí viene el ninja y lo frena Dickinson repite el golpe no 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 patador en la cabeza de Joe Frank esto es lo que hace Dickinson cuando parece terminado agobiado derrotado saca fuerza vaya uno de donde y hace cosas como esta esta es la tercera el inglés esta es la tercera el inglés ahí se viene el Big Ben y se le paró el reloj a Dickinson no hizo blanco con el Big Ben no hizo blanco Dickinson y este error creo que le va a costar la lucha creo que es un error que le va a costar la lucha rápidamente va el ninja en busca de las sogas que va a preparar Joe Frank golpe en el estómago apriete reque y mire este movimiento yo sé lo que le digo esquivó también Dickinson al estilo de un torero español el inglés prepara 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 la lanza y ahí está uno dos tres 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 rock fucking Dickinson y otra victoria y van y van y van un montón ahí está Dickinson haciendo lo que más le gusta ganador Dickinson último combate y el rey del micrófono que pide pide micrófono me parecía raro que se vaya sin hablar el rey del micrófono que vuelve para decir esto esto está dedicado a la madre de aquel niño porque a su madre le gusto y si tuviera una hermana también le gustaría y me parece que le gusto al padre también buenas noches y así se retira Dickinson con dedicación especial adiós su majestad adiós al kill of pick derrotó a uno de los mejores a Joe Frank en la American Ninja nos vamos nos vamos nos vamos hasta el próximo domingo a las 14 con más lucha extrema en la pantalla de QM nada viva la lucha argentina viva la lucha argentina Viña, viña, viña Lucha, es que es más La lucha aquí está, viva La lucha aquí está Viva, viva, viva Viva la lucha argentina Viva la lucha argentina